WhatsApp. ¿Quién ve tu perfil? ¿Cómo evitarlo? Foto. UNSPLASH. ¿Tienes la duda de quién ha visto tu foto de perfil de WhatsApp en los últimos días? Desde hace unos días, una nueva app llamada Watchtraker for WhatsApp está dando que hablar en las redes sociales, ya que te permite conocer la respuesta a esta pregunta. Debemos decir que esta es exclusiva para los dispositivos Android y por el momento solo se encuentra en inglés. Para poder configurar esta aplicación únicamente deberás de seguir los pasos que a continuación ten listo. Descarga la aplicación desde Google Play. Puedes encontrarla en este enlace. Paso 2. Abre la aplicación. Aceptar los términos y condiciones y dale los permisos necesarios. Paso 3. Ingresa un nombre y un número de teléfono. Paso 4. Accede al apartado de visitas y analíticas. Foto pantalla WhatsApp 1. Elige quién ve tu foto de perfil. WhatsApp nos permite de forma nativa elegir qué contactos pueden ver nuestra foto de perfil. Una opción a la que podemos acceder desde los ajustes de la aplicación, pulsando sobre los tres botones verticales en la parte superior derecha de la sala de chats. Dentro del menú de ajustes que se acaba de abrir, podemos ver un nuevo menú en el que hay distintos aspectos para ajustar a nuestro gusto. En este caso debemos entrar en cuenta, para personalizar algunos aspectos de esta. Una vez dentro del menú de cuenta, tenemos que entrar en Privacidad, el menú donde podemos seleccionar qué aspectos del ámbito privado pueden ser visibles para las personas que nos rodean. Dentro de este menú podremos elegir quién ve nuestra foto de perfil. En este nuevo menú podemos ver distintos aspectos privados de nuestro perfil, en el que debemos pulsar sobre la segunda opción de, Foto de perfil, para poder editar los parámetros de esta opción tan importante de la aplicación de mensajería. Por último, dentro del menú de la foto de perfil, tenemos tres opciones, la primera de ellas permite ver la foto a todos los usuarios de WhatsApp. La segunda opción solo permite hacerlo a los que son nuestros contactos en WhatsApp. Por último, con la tercera opción, nadie podrá ver nuestra foto de perfil en WhatsApp. Espía WhatsApp ¿Cómo evitar que vean tu perfil de WhatsApp? ¿Quién ha visto tu perfil de WhatsApp en los últimos días? ¡Gracias!